Trabajar día de lección feria, pero como siempre va a ser un repaso de nuestra lección anterior, que fue lección yema. Recuerden que en lección yema el sonido primordial era y, ¿cierto? Pero este era cuando se encontraba en el medio o en el principio de la palabra. Porque cuando estaba en el final de una palabra iba a sonar como y, ¿ya? Así que los invito a reorganizarla tranquilamente en nuestra mente, ya que al momento de verbalizarla va a poder ser de manera fluida. Entonces voy a elegir una palabra de la primera columna. Aquí lleva una mudita, por lo tanto no tiene sonido, recuerden eso. Entonces leo en mi mente. Oyo. Voy con la segunda columna, voy a elegir otra palabra y la voy a leer en mi mente. Ayuda. Y voy con una última palabra de la última columna. En mi mente. Joyería. Y marco, ¿cierto? Porque llevo una tilde en mi vocal I. Una vez que hayas leído las palabras que se encuentran en la parte superior, te invito a realizar la lectura de las oraciones. Siempre, siempre organiza la lectura en tu mente, ya para que al momento que tú leas la oración sea sin ninguna pausa. Entonces voy a elegir ahora la tercera oración. Entonces la voy a leer en mi mente. Mi hermano mayor le hizo un hoyo al chaleco. ¿Quién le hizo un hoyo al chaleco? Mi hermano mayor. Entonces leí de manera fluida, ¿cierto? Luego incorporé la pregunta, la respondí de acuerdo a lo que leí, ¿cierto? Y ahí estaríamos trabajando nuestras fluides y además nuestra comprensión de lectura, ¿ya? Pero aún no finalizamos. Recuerden que debemos también ver algunas palabras que puede que no conozca el significado. Así que muy atenta a continuación a las palabras que vamos a nombrar. Antes de continuar con el significado de algunas palabras, como les dije, es importante que se puedan dirigir a su cuaderno de lectura y de dictados que fue entregado y que vayan a la página 15. Si va a la página 15 donde dice elección feria, primer día, como aquí lo muestro, en la segunda columna, la tercera palabra que muestro aquí, en su cuadernillo dice yemo, pero la palabra correcta es yelmo, para que la pueda corregir y agrega la letra y como corresponde y aquí sale, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a nombrar nuestras palabras con su respectivo significado. Tenemos la palabra yudoi, es un deporte japonés. La palabra yoga, que es una disciplina física y mental que se originó en la India. También tenemos la palabra yugo, y yugo es un instrumento para unir dos bueyes. Y tenemos la palabra yelmo, que es la que le mencioné que había que arreglar en su cuadernillo y esto refiere a una armadura antigua que cubre y protege la cabeza, parecido a un caso. También tenemos la palabra yuguslavos, y estos son habitantes de Yugoslavia. Tenemos la palabra alcayota, y alcayota es una fruta. Y finalmente en la segunda oración tenemos la palabra yunta, y esta refiere a una pareja de muertos. Bien, esperando que haya quedado muy claro cada uno de los significados nombrados de algunas palabras y además que pueda corregir la palabra que en su cuadernillo dice yemo, y usted debe poner yelmo, agregarla a l, es el momento para que pueda realizar su lectura. Mucho éxito, recuerdo organizarla primero en tu mente y luego verbalizarla de una sola vez para que sea de manera fluida. Nos vemos en el siguiente día de nuestra lección. Que estén muy bien, mucha suerte en su lectura.